¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fanfi, creo que el amor está tocando a tu puerta! ¡Suscríbete al canal! 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 Álvaro, ¿y usted cree que podría hacerme alguna rebajita? Vaya, ayudame un poco. Qué raro que Chequera no haya venido ahí, ¿eh? Porque él siempre que está colado aquí desde tempranito, haciendo de la suya, chivando y en la bubería. Porque es que, yo digo, si no va a venir, bueno, dímelo, avísamelo, porque uno se preocupa. Capaz que le haya dado algo, porque él con lo que come y todo eso, que se acuesta a dormir, acababa de comer y todo eso, capaz que le dé una sirimba ahí, uno preocupado aquí, pensando en él, en que le pase algo, porque al final es mi amigo. Y uno lo extraña. ¡Cuidado! Chico, qué gracia si tú me acabas de dar, chico, pero no boté todos los frijoles, óyeme, ¿tú eres bobo o qué? Pipo, para la otra me tiene a los escogidos, ¿viste? Vaya, yo quisiera saber qué tiene este hombre dentro de la cabeza, me han deseado de abrirse, la oye con lo tranquilito que estaba yo, yo no sé para qué yo lo mencioné. Lo importante es que las fotos queden bien, y que la niña quede contenta. Parándola, rí, estabas extrañando a tu yunta, a tu sangre, a tu energía. Chico, está bueno ya que me vas a cerrar el hombro, oye, a la bobería ya, oye, yo no he dicho nada, ¿viste cómo acabo de perder casi media libre de frijoles por la bobería tuya? ¿Y qué es aquella cosa que está hablando por teléfono? Claro, claro. Esa es Rosa Hada, la prima de Facundo. Pipo, ¿y a qué vino? Ya está ella hablando con el fotógrafo, vino aquí a La Habana, con un fotógrafo que ella le recomendaron aquí en La Habana para tirarle la foto a los 15 a la hija. Entonces, pero que no lo puede, ni se te ocurra hacerle ningún comentario con Facundo, porque Facundo no se puede enterar lo que va en la foto esa ni nada de eso, además es un dinerito que ella ahorró, que no le alcanzaba para la foto a los 15, si ella ahora recibió un dinero de afuera, que Facundo sí no se puede enterar de eso, que ella está recibiendo capital extranjero, ¿no es eso, viste? ¿Y dónde tú estabas metido? Viejo, estaba en casa de Miguelito, dándole vuelta a un oso tío ahí, para un filipifanio. Ahora sí el cheque está pensando en grande. Pensando en grande. Ay, Dios mío, yo no sé para qué yo te pregunto. Claro que estás pensando en grande, con lo alto que tú eres, chico. Mira para acá. ¿Qué es eso, un abanico? ¿Te vas a poner a vender abanico? Ahora viene el invierno. ¡Fanfilo, renrón! Mira por dónde va la cosa, ¿no te das cuenta? Sí, 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 yo sé lo que dice ahí, renrón, alquilo habitaciones de eso, ¿sabes? Es el cartel que pone la gente para alquilar habitaciones a los extranjeros y eso. Pero yo no puedo creer que tú te vas a poner a alquilar el cuartico tuyo ese con los chiquititos que es. No, 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 si el cuarto mío es un samba, tú estás loco. Pero bueno, tu casa sí, viejo. Ah, lo sabía yo, porque quizá me traigo el cuartico tuyo. Todavía esta casa tiene otras dimensiones. ¿Qué tú dices? Ponme mi casa para estar poniendo el candel ese para alquilar. Te volviste loco, ahora sí te tostaste completo. Pero Panfi, ¿no es una tremenda idea? Oye, chequera, ¿qué tremenda idea? ¿Tú no te das cuenta que tus ideas son una fuente de conflicto siempre? Panfi, hola, ya terminé. Mira de aquí, ponte a coger los frijolitos que después tú vienes y pegas la horca. Ah, también, ¿y los escojo? ¿Los escojo? ¿Qué... Adita, Rosadita, ¿resolviste? Sí, acabo de hablar ahora mismo con el fotógrafo y ya lo coordinamos todo. Sí, sí, sí. Pero Panfi, necesito pedirle otro favor. Ah, sí, otro favorcito. Sí, 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 dígame. No ponga esa carita así y no se me ponga bravo. No, 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 si no es con usted, no tengo usted. No, la cara mía, piése, la cara mía que me pone la cara así, eh, chequera, usted no lo conoce. El problema es que mañana empezamos con la foto y necesitamos buscar un lugar donde nos reunirnos todos y salir desde ese punto a las distintas locaciones. Ah, eh, ¿y ese lugar de dónde es? De casa de Facundo. No, habíamos pensado aquí en su casa porque el problema es que no quiero, que me traigo Facundo, se entera. Ya, 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 está que sí, está que sí, porque Facundo entonces tiene que salir de aquí. Eh, bueno, 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 eso no hay problema con eso, eh, y van entonces para los distintos lugares a la foto, ¿no? Me imagino que sean lugares lindos de La Habana, ¿eh? No, 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 que va, Panfi, eso ha cambiado muchísimo. Fíjate que antes eran lugares bonitos, ahora no. Ahora en la foto de los 15 se hacen los lugares más horribles, más feos y sucios que encuentren. Es como, como los videoclips. Como los videoclips, ¿verdad que sí? Así más están haciendo los videoclips. Lo que pasa es que ahora en la foto de estas son, eh, 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 edificios cayéndose, interiores sin pintar, eh, muelles abandonados, basura, mucha basura, basurero. Mira, aquí mismo en la esquina, si quieren, allí pueden tirar fotos como locos, y si en vez de tirar la foto mañana esperan a jueves, que entonces ya jueves se cumplan siete días que no pasa el camión de la basura. ¡Oh! ¡Qué clase de escenografía van a tener ahí! Ahí sí van a ser tres álbumes. ¡Qué gracioso! ¡Qué bien! Entonces necesitamos entonces que mañana venir para acá y de aquí salir al lugar. ¿No hay problema? Bueno, no, no, no hay problema. Bueno, a ver, a ver, a ver, porque yo qué pasa, que yo mañana tengo una cita que no puedo, una cita que tengo una... ¡Sí! Pero, por la mañana no, esa cita es por la tarde, así que si ustedes van a salir por la mañana no hay problema con eso. Ah, entonces podemos venir. Claro que sí, claro que sí. Gracias. ¿Qué? Hola, buenos días. Sí, él es mi amigo Chequera. Usted no, Adidas, Rosadidas, tú no lo conoces porque cuando, cuando éramos jóvenes, niños y eso, todavía él no vivía en este barrio. No, no tenía gusto de conocerlo. Sí, sí, sí. Mucho gusto. Oye, Pampi, es un mangón. ¿Viste, para Dios? Sí, sí, sí. Bueno, pues me voy, familia. Siempre tuvo problemas en la vista. Me voy. Nos vemos mañana entonces, Pampi. Hasta mañana. Cheque. Jack, Jack, Jack. Boteco, boteco. Chao. Como está la tecnología, un guisopo rodante. ¿Qué? Ah, ya va. Buenas. Hola. Eh, Rosada. Óyeme, pero, qué tempranito. ¿El fotógrafo no ha llegado? Eh, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. Siéntate, óyeme, si es que... como habíamos quedado, ¿no? Sí, ya habíamos quedado, pero que esté en puntual, que esté en paranito, y va. Bueno, ay, mira, yo cerré la puerta y se dejé afuera la niña. Mira la niña, ¿qué trae Missy Lady? Missy Lady. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rosada. Ay, Dios mío, pero ¿qué habré dicho yo? ¿Qué es lo que pasa, Rosada? Dino lo que pasa, ¿cuál es ese llanto todo? Ay, ay, ay. ¿Qué le duele? Se le montó a Juanete, ¿qué le duele? Se le montó a Juanete. El problema es que... que no es mi hijo. ¿Eh? ¿Y Missy Lady no es su hija? Ay, Dios mío, ahora sí le da una cosa a Facundo. Es honra, entonces, que es honra para Facundo. Y Missy Lady no es su hija, Rosada, ¿y de quién es hija, entonces? ¿Eh? Eso no es eso. ¿Ah, no? Es que la de la foto no es ella. Ah, ya, no es ella. Oye, pero si no, la Missy Lady no se va a tirar, pero me hubieras dicho la verdad, chico, ¿quién se va a tirar la foto, entonces? ¿Una nieta? ¿De dónde tienes nieta? No, no, es que la de la foto soy yo. Óyeme, ay, Dios mío, yo me, oye, yo me falto con la gente del campo, la gente del campo. Óyeme, esa mujer nos ha corrido una máquina haciéndose la que está llorando para decirlo que... Oye, dino la verdad, ¿de quién es la foto? No es mentira, la de la foto soy yo. Señora, ¿estás hablando en serio? Ah, se soltó ahora la exploradora. Dios mío, pero compañera, oígame, pero señora, ¿de verdad que es usted la que se va a tirar la foto? Es que yo nunca tuve 15. Nunca tuvo 15, no, usted sí tuvo 15, lo que no se acuerda. Claro que sí, yo siempre he querido tener un recuerdo y eso es una cosa, que esas fotos son para toda la vida. Sí, para toda la vida, para toda la vida, pero señora, usted tiene ya como 72 años ya, oígame, usted no va a tener ni tiempo a enseñar esa foto. Ese debe ser el fotógrafo, ayúdame, papi. ¿Para qué nosotros tenemos que ayudarla? Oígame, si ese es el fotógrafo, usted va, se tira la foto y ya. Sí, pero, foto de 15, muchacha joven. pero usted no lo ha dicho a él, que la que se va a tirar la foto es usted. No. ¿No? Es el único que lo sabe es que usted es eso. Ayúdame, papi. Madre, goza, mi grande, capaz que no quiera tirar esa foto, ese hombre está adaptado a caritas lindas. ¿Dónde va a tirar la foto? Ese hombre va a tener que, mire esa imagen, la va a tener que tirar la foto, acostar en el piso, con una cinta amarilla de la escena del piso. Vamos a hablar con el fotógrafo, vamos a hablar con el fotógrafo. Ve para el comedor, tomate un poquitico de agua, mira, relájate, está tranquilita. Ya va, ya va, ya va, un momentico. Tenemos que ayudar a esa mujer, tenemos que ayudarla, pobrecita, para que se tire su fotógrafo. Hablamos con el fotógrafo despacito. Ya, y se lo enseñamos así de repente, ya. No, 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 chico, no, ¿cómo le vamos a llamar a la mujer así de pronto y ponerle adelante? Si ellos ni se conocen, primero le empezamos a hablar y después le hacemos un retrato a un lado se lo enseñamos en vivo, todo tiene que ser poquito a poco, chico, esto no lo puedo enseñar en vivo así de pronto. ¡Vaya va! Oye, eso tiene que ir a hacer. Buenas, ¿este es el número dos? Sí, buenas. Ay, yo soy fotógrafo, me llamaron. Adelante, 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 óyame, esta, eh, usted no es, eh, usted no es, eh, fotógrafo Peñita, Peña. Álvar Peña, sí, sí, el de la casa con el paraguas, dentro que se moja pa, sí, sí, usted me tiró una foto a mí de carnet, esa cojeta, que a mí me robaron el carnet, la guagua y eso. Ya lo recuerdo por eso, me ha dicho que tuve que quitárselo con el Photoshop. Exactamente, exactamente. Es que me dijo que es su tecnología, usted tenía tremenda tecnología. El último grito de la moda, mi esloga. El último grito, el último grito, por eso estaba rompo, el último grito de la moda. No, Juli. ¿Pase y siéntese, Peña? Sí, por lo que ocurre tú también, ¿eh? ¿Qué pasa? Siéntese, siéntese un momentico. No, ¿Dónde está la quinceañera? Están terminándose de beber. Está muy nerviosa, ¿enciéndese un momentico? Bueno, cinco minuticos, más cinco minuticos. ¡Para su mesa! ¡Para su mesa! Óyeme, nene, nene, ya fotógrafo hasta aquí. Se tiene unos nervios. No, no es mal, no es mal, lo he acostumbrado, lo he acostumbrado. Ha esperado mucho tiempo, muchos años esperando por este momento. Peña, Peña, yo quería hacerle una pregunta a usted, por alguna casualidad, ¿no? Para saber de su trabajo, ¿no? Porque usted hace todo tipo de fotos. Sí, sí, todo tipo de fotografía, no hay problema. Ya, 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 de 15, pero de 15 nada más, ¿no? No, 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 de todo tipo de fotografía. Yo hago 15, hago boa, cumpleaños, todo, Bautizo y todo eso también. Óyeme, ¿usted por alguna casualidad no ha hecho alguna foto a una quinceañera, a alguna muchacha que ya haya pasado de los 15 años? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mire, el otro día yo le hice una foto de una muchachita que cumplía 15 años hoy, por ejemplo, y se la tuvo que hacer a los ocho meses, a los ocho meses, ¿no? Porque los padres estaban afuera y hubo que esperar que vinieran, pero un problema de economía, ¿no? No, ya, ocho meses, ocho meses después, siquiera, esta mujer, ya, esta mujer pasó de los ocho meses hace rato, ya, ¿no? ¿Dónde está? No, no, pero yo le decía, y bueno, por ejemplo, y usted no ha tenido que hacerle fotos a alguna muchacha que, yo lo que quiero decir es que si, alguna muchacha que ya haya pasado muchos años después de los 15. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Esa, esa. Yo recuerdo hace como tres meses que había, tengo que hacerme una muchacha que ya tenía 21 años, fíjate, y estuvo ahorrando, estuvo ahorrando, y a los 21 años fue que se hizo la foto, pero yo la ayudé en actividad. ¿Ya qué le hizo? ¿Una rebajita? No, no, una ayuda artística en el Photoshop, agarra el labre, suba unas arruguitas, unas sombritas en la piel, ya sabes, ¿no? claro. Los dos va a tener que tener pincha cantidad. Sí, sí. Si no, hasta que se le quema, vaya, se le va a quemar el Photoshop. Eh, no, eh, peña, eh, nene, ya está aquí el fotógrafo, oye. ¿Qué va a pasar? No, ya, si ya nos vamos, ya nos vamos, si digo, se van ustedes, yo lo voy, yo me quedo. Óyeme, pero no, 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 yo lo que quería saber era, por ejemplo, eso está muy lindo, la muchachita de 21 años, pero usted, por alguna casualidad, no, no lo ha llamado nunca ninguna abuelita, ninguna viejita para fotos de jeans. Todo está resuelto, todo está resuelto, óigame, ahora sí nos vamos ya, ahora sí, Rosadita, ven para acá. Vamos, óyeme, Rosada. No hizo falta, no hizo falta ni la cinta, ese sí, óyeme, óyeme. Ya lo ahorraron tú, está todo resuelto, todo está resuelto, ya hablamos, ya óigeme, es tu día de suerte, es tu día de suerte. Ven, 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 ella es rosada, ella es rosada. Sí, yo hablé con ella por teléfono, sí, ¿cómo está usted? Oye, la niña, la niña no está pibiada, vamos, vamos, que no puede jugar el tiempo, que hay que aprovechar la luz del día, ¿eh? Y aprovechar la luz del día, parándola, porque de noche no se le puede tirar foto de eso, pongo que yo un rayo de jeans. Comañero, eh, Peñita, ¿cómo que la niña? La niña, la quinceañera. Pero mi quinceañera, yo no la acabo de preguntar a usted, no la acabo de preguntar si a usted lo había llamado abuelita para foto de quince, usted no me dijo que sí. Son las que más llaman, si las abuelitas son siempre las que se encargan de los quince, las niñas, como ella, por ejemplo, ahora se está encargando de los quince, de los nietos, ¿no? ¿Dónde está la muchachista? ¿Dónde está la quinceañera? Vamos, vamos, vamos. Comañero, compañero, este, pero, la, la, la de la foto de quince es ella. No, 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 la de la foto de quince es ella, ¿en serio? ¿Y usted tiene quince años? ¿A usted qué le pasó, señora? Yo soy un fotógrafo de mucha reputación, yo tengo una competencia muy grande, a esas fotos se van a arreglar por toda la Habana, me pongan así, mira, mira, Peñita es lo que está, mira lo que le está tirando foto de quince, ya no tiene ni clientela, yo no puedo hacer eso, lo siento por ustedes, pero yo me voy, yo me voy. No, 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 no sé si fuera una boda quizá, porque hay personas mayores que se casan, yo si fuera una boda quizá le hago una foto, pero así no, ¿qué va? No, no, mira me pongan ese compuesto. No, no, pero qué boda ni qué boda, chicos, si la verdad esta mujer no tiene foto de quince, va a haber tenido un hombre que se haya puesto para ella, por eso no se ha casado. No, 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 ya, 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 siéntese, siéntese, tranquilo, siéntese, tranquilo, siéntese, que eso se va a solucionar el bebé, Rosadita, chiquera, ven conmigo, hay que buscar una solución. Esa mujer hay que ayudarla. Claro que sí, chiquera, claro que sí, tenemos ya como tan, oye, me envuelta en llanto ahí. Aquí va a haber boda hoy. Sí, 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 va a haber boda, va a haber boda hoy. Sí. Chiquera, yo no puedo, pero yo no puedo creer que tú te vayas, que tú te vayas a casar con esa mujer, oye. Pero soy que me voy a casar, que te vas a casar, eres tú. ¿Cómo que yo? Claro que sí, ¿Cómo que yo? Sí. Te volviste loco, chiquera, que me voy a casar yo con esa mujer, que tú no te das cuenta que yo estoy, chico, si yo no te lo voy a añadir, si yo tengo una cita hoy con domitila, yo no puedo estar perdiendo tiempo ahorita, loco, te volviste loco, cásate tú. Áfilo, yo no tengo fundamento para eso, hey, yo soy un invaduro. No, chico, si es una voz, son unos, dos o tres fotos y con una más. Ay, madre, ¿qué hacemos, chiquera, qué hacemos? Ay, cásate tú. Bueno, está bien, está bien, ya, me voy a casar, me voy a casar, ¿eh? Pero esto que sea rápido, que yo tengo que... Yo vi bien, ¿te vas a casar, viejo? Oye, me parece un poco ridículo a tu edad, pero bueno, me parece bien también. Óyeme, Chacón, Chacón, esto que tú oíste no tiene nada que ver contigo, así que tú mira, hazte la idea que no oíste nada aquí, oíste. Tranquilo, tranquilo, que yo te felicito. Si te demoro un poquito más, te vas a casar allá en Colón. Oye, lo que te pasa es que las cosas que tú me metas, me hiciste. pero en Colón, municipio, no se me entere, ¿no? Porque me tengo que casar yo ahora con esa mujer, fíjate lo que te voy a decir. Yo no puedo perder mi encuentro con Domitila, que posiblemente sea yo el que me case con Domitila de aquí a unos días. Oíste, así que sean dos o tres fotitos y ya. Pero vamos a hablar con esa mujer que está desesperada en la sala, vamos, vamos, vamos. Ya, Chacón, Rosadita, no llore más, no llore más, que oígame, no se preocupe que todo está resuelto. Hoy usted se va a tirar sus fotos de 15, ¿eh? ¡Ey! ¡Claro que se va hablando! ¡Uy, mentira! ¡Qué ilusión! Está resuelto todo, ¿eh? Inmediatamente que se tire la fotito, de cabeza, punión de reyes, padeado por cabeza, no sé si va a ir de cabeza, si va a ir de, por los pies para arriba, o sea, no puede ir de cabeza, no puede ir de cabeza, pero si no, ella va riendo el picho a la boca, ¿me entiendes? Pero, ¿todo viene a solución para algo? Sí, 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 pero el que tuvo que dar el paso frente fue yo, ¿viste? ¡Arriba, venga, venga! Yo quisiera cambiarme esta ropa. ¿Eh? Cambiame la ropa. Óyeme, la ropa, ¿qué ropa ni qué ropa chica? Óyeme, ¿por qué te molesta la ropa? Vente. ¿Luzco bien? Sí, claro que luce bien, óyeme, claro que luce perfectamente bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema hay? Muy bueno en él. ¿Va a fin? Pues bueno, gente, ¿qué? Óyeme, así se viste en la quinceañera, nada, ¿qué tú te piensas? ¿Que estás en una boda? Escúchame, tienes que darme lo mejor de ti. ¿Cuándo yo te digo que me hagas lo mejor de ti? Dime, dime, dime. Cualquier cosa que haya que retocar, aquí hay material. Yo siempre he hecho tema, tú sabes. ¿Esto para qué es, chequera? ¿Para cuchara de bañil y eso para qué? Para maquillaje, cuando esa carita le dé el sol se va a cuartearle, yo creo que hay que echar hasta un derretido farándula. Ya deja la bobería, ¿cómo tú vas a venir con eso? Dios mío, chequera, que estoy loco porque al acabar de salir de la boda esta, de los quince, de lo que sea, a ver si esta mujer se va para su provincia. Bueno, tranquilo, tranquilo, yo voy a estar ahí, todas cosas, tú me llamas ahí, en la carita. Este, cada vez que me sigue llamando, que no entiende, que yo no quiero tirarme fotos. Te veo bozando, vale, 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 perfecta, vamos, ya está, esta es una foto clásica, que si no la tenemos, esto lo hizo, esto lo hizo el artista de la plástica, bella, bella soberón. Dale, tiene una foto con tu hermano, dale. De gracia, anda, óyeme, que hermano ni que hermano, óyeme, cuál es la falta de respeto tuya. Venga, dame lo mejor de ti, lo mejor de ti, venga. Anfield, usted no se ve. Óigame, un momentico, maestro Peñita, discúlpeme que no, le estoy diciendo, que yo no quiero salir en la foto, que yo, que salga ella sola, que yo estoy, me estoy casando con ella, pero yo no sé si yo de aquí a unos meses me quiera divorciar, entonces. ¿Pero qué recuerdo va a tener usted entonces de la boda? No, porque lo que quiero es que en el álbum la que salga es ella, te metiendo, te haga lo que le estoy diciendo. Venga, 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 mira, 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 carita. Ay, qué linda, qué linda, qué linda, venga. Póngase usted, venga, ahí, 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 ahora la clásica, el besito, ¿eh? El besito. Espérate un momentico, espérate un momentico, oye, mi pipo, mira, tú no te hagas de entender lo que yo te estoy diciendo, que ahora mismo, que estamos aquí en el medio de la Habana Vieja, que yo no tengo que estar, somos dos personas mayores, yo no está viendo la edad que tiene esa mujer, que yo no tengo que estar dando ningún beso a esa mujer ahora aquí en el medio de la calle, el psicólogo. Perfecto, tienes razón, entonces vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir a buscar, a la fuente, a la fuente. Seguimos para la fuente, la fuente. Mira que lindo, ahora una foto de la fuente si tiene que quedar. como están quedando los 15 estos, estos son los mejores 15 que tú habitas en tu vida. yo te lo agradezco tanto, vamos a buscar, vamos a buscar ahora, vamos a ver, que fondo me gusta. Al fin, al fin, viejo, falta mucho ahí, todavía con la foto, falta mucho. Chiquera, chiquera, no estés demorando, claro que falta un poquitico todavía, dime la hora y dame que la hora, qué hora, ay, ay, Dios mío, ya hace dos horas yo tenía que haber estado cuando me tire, ya tengo embarcado mi tira de amarrarme. Y yo también quiero irme rápido, Pánfilo. ¿Pero cuál es tu problema, chico, cuál es tu juro? Ah, el problema es que los compañeros extranjeros me invitaron a mojar. Ah, ¿tos compañeros son extranjeros? Ah, ¿qué tal? Hola, hola. Amigos, amigos, amigos. English, English, do you speak English? Yes, yes, yes. Ah, son amigos tuyos de los músicos, amigos tuyos de hace años. No, 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 lo conocí ahora mismo. ¿Cómo que lo conociste? Sí, con extranjero, chico, tú no te das cuenta, capaz te grabo una cámara, si sabes que te pongan en internet. Las bonitas van a estar aquí. Qué cuadro, qué sabroso. Where did you go? Go, ¿a dónde han ido? Baladero, Caecoco, Javadero, Caecoco. Ay, ay, y dice que le gusta Cuba, pero esta gente no ha visto nada de Cuba, chicos, que baladero Caecoco. Oye, mételo en Centro Habana, porque tú veas que van a conocer Cuba, de verdad, ¿eh? La clavícula con un bache se la van a romper. Bueno, Fernando, mira, Nice to see you, nice to see you. Chupiquio. Me voy a sacar una foto, la arquitectura esta, a la vieja esta. Vamos, vamos, Es un tanto de fotos, es un videíto que estoy haciendo, un videíto. Ah, un videíto. Mira, ahora se falta hacer la foto, la foto de las palomas, caramba, pero ¿cómo hacemos para que las palomas vengan para acá? Sí, pero rapidito, rapidito ya, que yo tengo que dejar esto mucho. Eso está pensado, eso está pensado ya, toda la paloma. Ah, mira, ah, mira, qué bien, qué bien, dame, dame un poquito, dame un poquito, ven, dame un poquito. Aquí fuera, tú estás pensado, paloma, vengan. Ahora ya vienen, ven, ven, ven. ¿De qué era? ¿De dónde estás sacando tu chicharro? Panfilo, ahí, a la paradora. Vamos a probacharlo, vamos a probacharlo, vamos a probacharlo, ven. Oye, vamos a acabar de salir de esto ya. Ay, yo no me explico, qué puede haberle pasado a Panfilo, me ha dejado dos horas, esperando. ¡Panfilo, ¡Panfilo! ¡Panfilo, caramba! ¡Panfilo! ¡Panfilo! ¡Pastase a la paloma, déjala, déjala. ¡Panfilo! 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 Yo estoy preocupado, porque tú sabes que Panfilo es un hombre serio, y de palabras. Sí, siempre ha sido así. Sí, chicharro, ahí, así, así. No era igual que hubiera traído un poco de café, el café de la paloma se lo comen también. ¿Tú crees que le haya pasado algo? Sí, sí, tiene que haberle pasado algo. No se falta más foto. Ya, ya, Oye, ¿Venga, Rosita? ¿Qué pasa aquí, Pipo? Óyeme, como que no se puede tan botar nada aquí. Vamos hasta la fuente, vamos hasta la fuente, venga, no te vamos. Ay, mira, una boda, sí, una boda, una boda mía, que... Pómenle la manita aquí, ven, más arriba, 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 ponga la manita, ponga la manita ahí, ponga la manita ahí, 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 arriba, vamos, la carita pegadita así, ahí. Ay, qué monstruo. Tan frío. Manito así, señora, qué bonita, arriba. Ay, no, 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 pero muchachos, déjame eso, mira, vamos por aquí, más cerca. Parándole, tranquilo, espérate, espérate, que se está corteando. ¿Está corteando ahí? Ahí. Dale, yo vengo para acá ahora. Deja la bobería, anda, deja la bobería. Oiga, 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 lo que tú estás pensando, que esto no es nada. El beso de los nombres, oiga, la foto de los besos. ¿Qué cosa? Por favor, permiso, permiso, ahora la foto de besos, vamos, la foto de besos. Señora, por favor, déjame lo de aquí. ¿Qué foto de besos? ¿Qué foto de besos? Que te estoy diciendo, vamos a tirar ninguna foto de besos. ¿Qué es lo que te pasa? Pero tiene que tirarse la foto de besos, que es la clásica. ¿Qué es lo que te pasa? No, 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 mira, no, 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 me traiciono. Bueno, eso sí no te lo voy a permitir. Métale duro a esto, vamos, me pongo así. El siguiente cuento es otra historia, otra historia.